Hola a todos. Desde un poderoso y destructivo tornado en Kansas hasta imágenes sorprendentemente raras de glaciares desprendiéndose en la Antártida. Hoy verás lo que ocurre cuando la madre naturaleza se enfada y desata todo su poder. Este parece un paseo como cualquier otro en los Andes. Este ya ha acompañado en numerosas ocasiones a los turistas a través del valle, pero ese día las cosas no salieron tan bien como de costumbre. En cuestión de segundos, la caída de pequeñas piedras se convirtió en un desprendimiento de una velocidad demencial. Por suerte el ría detectó a tiempo el peligro inminente y los viajeros pudieron escapar rápidamente, pero fue una excursión que difícilmente olvidarán. Los viajes por la montaña son una actividad con consecuencias imprevisibles. Un grupo de turistas estaba de excursión en la región de Tian Shan en Asia, cuando de repente uno de ellos percibió claramente el crujido del hielo y entonces ocurrió esto. Las imágenes que consiguió grabar son épicas, pero no solo por el ángulo. La avalancha avanzaba mucho más rápido de lo que el tipo pensaba y pronto lo alcanzó. Afortunadamente todos salieron ilesos y el grupo pudo continuar el viaje, pero sorprendidos por lo que había ocurrido. Seguramente no encontrarás estas imágenes en los folletos sobre la vida paradisíaca en Hawaii. Durante una erupción volcánica, uno de los cráteres quedó destruido y toda la lava que se había acumulado allí se precipitó sobre el pueblo más cercano. La lava se movía lentamente, pero debido a la alta temperatura destruyó literalmente todo a su paso. Como ves, las farolas ardieron como cerillas, y aunque la gente consiguió evacuar, algunos coches y casas fueron literalmente engullidos por la lava hirviente. Se suponía que iba a ser un día tranquilo y normal en este pueblo suizo, pero los caprichos de la naturaleza no se pueden prever. En poco tiempo enormes corrientes de lodo inundaron las calles, y puede que pienses que un deslizamiento de tierra no es tan peligroso como un huracán, por ejemplo. Pero mira qué rápido se llenaron de barro las calles. El lodo se llevó por delante coches, rompió paredes y derribó edificios, que afortunadamente estaban vacíos. Pero probablemente los residentes se quedaron de piedra al ver estas imágenes captadas por las cámaras de seguridad. Las fuertes tormentas eléctricas son una de las manifestaciones más evidentes de la ira de la naturaleza. No sólo pueden ser aterradoras para las personas, sino afectar la vida de todos. Estudiantes universitarios vieron con sus propios ojos como un rayo caía sobre el tendido eléctrico provocando un cortocircuito instantáneo. No sólo debió de impactarles, sino que también les dejó sin electricidad durante varias horas. En días normales este volcán apenas se distingue de los demás, pero en realidad no tiene rival. Hace un par de años, la erupción del Hunga Tonga, en la Polinesia, desencadenó la mayor explosión atmosférica jamás vista. Las secuelas fueron espectaculares. Varios países cercanos sufrieron tsunamis y el sonido se propagó a una distancia de 170 kilómetros. La NASA afirma que la erupción fue más potente que la explosión de la bomba atómica. Este vídeo podría ser parte de una película sobre el apocalipsis, pero este es el aspecto real del cielo en la ciudad de Laguna, en Brasil. Espesas nubes negras que se mueven rápidamente y descienden amenazadoras sobre la ciudad. Es difícil imaginar lo que siguió a continuación, pero probablemente se veía así. Los trabajadores estaban en la fábrica cuando oyeron ruidos extraños en la calle. Cuando abrieron la puerta, no podían creer lo que veían. Una tormenta con fuertes lluvias y viento había reducido la visibilidad casi a cero. Afortunadamente, tuvieron la increíble suerte de pillarla mientras estaban en el refugio. Una de las sorpresas más desagradables durante una tormenta es la aparición de un tornado. Y aunque los habitantes de la provincia canadiense de Alberta están acostumbrados a los caprichos del tiempo, este espectáculo fue sorprendente incluso para ellos. Mira el tamaño. Parecía como si un enorme pilar negro estuviera a punto de engullir toda la ciudad. Sin embargo, lo más asombroso es que el tornado solo atravesó los campos y no afectó a las casas. Me imagino lo afortunados que se sintieron los lugareños. En Kansas, en cambio, el tornado no fue tan respetuoso. El tornado atravesó una pequeña ciudad y la velocidad del viento alcanzó los 265 kilómetros por hora, por lo que el tornado arrancó fácilmente tejados y paredes, y algunas casas quedaron completamente destruidas. Aunque se tardarán años en reparar las consecuencias, lo principal es que los lugareños sobrevivieron. El agua tiene un poder tremendo y no solo puede ser beneficiosa, sino también muy destructiva. Por ejemplo, puede erosionar el suelo en cuestión de segundos y provocar la caída de un edificio de apartamentos ante una multitud atónita. Pero ver cómo erosiona la tierra suelta bajo un edificio no es tan impactante como presenciar algo así. Durante el paso del huracán Fiona por Puerto Rico, las enormes precipitaciones provocaron inundaciones y el agua derribó al instante una pesada estructura metálica. Ocurrió tan rápido que los trabajadores ni siquiera tuvieron tiempo de hacer nada. La corriente era tan fuerte que arrancó el puente en pocos segundos y lo arrastró río abajo. Era como si la estructura estuviera hecha de plástico ligero en lugar de metal. Los cientos de kilómetros de mar abierto son una de las partes más aterradoras del océano, donde los marinos se encuentran a solas con el poder de la naturaleza. Hablamos del pasaje de Drake. Se necesitan dos días para cruzarlo y en ese tiempo puede pasar cualquier cosa. Lo más frecuente es que haya fuertes vientos, lo que provoca poderosas tormentas con olas de hasta 15 metros de altura. Para los capitanes de barco, navegar por esta zona se considera todo un desafío, y viendo estas imágenes, es fácil entender por qué. Y cuando el cielo está nublado, el aspecto es aún más inquietante. Sorprendente, ¿verdad? Otro ejemplo de lo impredecible que puede ser la naturaleza. China tuvo la mala suerte de enfrentarse a los caprichos del clima. Las duras condiciones fueron acompañadas de una diferencia de temperatura en todo el país que alcanzó los 90 grados centígrados en un día. En las regiones más frías, la temperatura alcanzó los 50 grados centígrados bajo cero, por lo que las precipitaciones se congelaban al instante. La tormenta de hielo puso en pausa la vida de la gente durante varios días. Las carreteras y los coches estaban congelados. Casi todo estaba cubierto de hielo. Fue un espectáculo asombroso, pero seguramente era mucho más agradable contemplarlo desde la ventana de un apartamento con calefacción. Pero hay situaciones mucho peores. A veces las bajas temperaturas hacen que edificios enteros queden cubiertos por una costra de hielo. Eso fue exactamente lo que ocurrió en Canadá. Cuando las temperaturas eran bajas y arreciaban los vientos, los residentes de la costa lo pasaron muy mal. Las olas se hicieron tan grandes que alcanzaron los edificios residenciales. Debido al frío, el agua se congeló al instante y cubrió los edificios con una cáscara helada, convirtiendo la ciudad en un cuento de hadas. Seguro que en ese momento la gente se arrepintió de haber comprado una casa a orillas del agua. Una erupción volcánica es un espectáculo impresionante, como confirman los gritos entusiastas de esta chica. Sin embargo, es mejor verla desde lo más lejos posible y esta es la razón. Estos chicos consiguieron captar la erupción del volcán Santiago en Guatemala, donde casi de inmediato una columna de cenizas se elevó hacia el cielo a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y la caída de cenizas se registró en todas las poblaciones situadas en un radio de 40 kilómetros. ¿Te imaginas ese poder? La persona más afortunada de la India no es el protagonista de Slam Dog Millionaire, sino este tipo. Consiguió milagrosamente evitar chocar con una de las piedras y escapar del desprendimiento de rocas. Acontecimientos como este te hacen apreciar aún más cada segundo de la vida. Sabia decisión, amigo. Este barrio es uno de los más peligrosos de la India, ya que es la zona más propensa a desprendimientos de tierra y rocas. Se dice que esto se debe a la expansión de la ciudad y a la construcción a gran escala. Las explosiones en las montañas provocan el desprendimiento de rocas grandes desde las cumbres. Menos mal que el instinto de la persona grabando prevaleció y solo se llevó un pequeño susto. Bienvenidos a Nepal, un lugar donde ocurren en promedio 500 catástrofes naturales al año. Los deslizamientos de tierra son los más comunes, sobre todo durante la estación de los monzones. Sin embargo, es una experiencia inolvidable verlo con tus propios ojos. Por eso es normal escuchar sus exclamaciones de sorpresa. Los constructores y arquitectos subestimaron claramente el poder de la naturaleza. Como ves, el viento puede ser muy poderoso. Y puede arrancar el tejado de una casa como si fuera un trozo de papel en segundos. ¿Te imaginas la velocidad que tendría que alcanzar el viento para derribar un árbol? En promedio una ráfaga de viento de 90 kilómetros por hora es suficiente para causar graves daños a los edificios y derribar los árboles. Ni siquiera un sistema de raíces fuerte puede resistir semejante fuerza. Esta fuerte tormenta en línea recta, acompañada de un grupo de tormentas eléctricas severas que se desplazan rápidamente, tiene su propio nombre, Derecho. Y una de estas tormentas pilló por sorpresa a varios estados de Estados Unidos. En algunas zonas, los vientos alcanzaron velocidades de 110 kilómetros por hora. Empezaron a caer fuertes lluvias y granizo de gran tamaño. Es fácil imaginar lo que puede provocar esta combinación de condiciones meteorológicas desafortunadas. Y a la mañana siguiente del Derecho, algunos residentes apenas podían reconocer sus ciudades natales. Desde que estamos en el colegio sabemos que son los terremotos y cómo se producen. Pero cuesta creer que un simple desplazamiento de rocas en la frontera de China y Kirguistán haya podido desencadenar más de 4.000 temblores y provocar varios terremotos fuertes. Imagina el miedo que sintieron estos chicos al estar en el piso 24 de un edificio tambaleante. Debido a la ubicación del país, los residentes japoneses están acostumbrados a los terremotos y responden con calma a las advertencias de peligro. A pesar de ello, muchos japoneses quedaron probablemente conmocionados por la fuerza de los temblores de aquel día. Las autoridades advirtieron inmediatamente a los residentes que se alejaran de las zonas costeras por el riesgo de tsunamis. Cabe destacar, sin embargo, el nivel de preparación ante la catástrofe. A pesar de los fuertes temblores, la estación no se vio afectada e incluso el letrero permaneció intacto. El granizo no parece muy sorprendente porque todos hemos visto este fenómeno en persona, pero casi nadie ha visto precipitaciones de este tamaño. Estas bolas de hielo del tamaño de pelotas de tenis pueden romper ventanas y abollar coches sin problemas. Cientos de coches resultaron dañados en Kansas y Missouri después de esta fuerte granizada. Eran imágenes simplemente monstruosas. Si no supieras que la naturaleza había hecho esto, pensarías que el coche había sobrevivido a un tiroteo. Y si incluso para los residentes de los estados centrales de Estados Unidos este fenómeno fue una sorpresa, no es difícil imaginar la conmoción que experimentó la gente cuando experimentó algo similar en México. Aunque las cosas podrían haber sido aún peores, si el granizo hubiera estado acompañado por esto. San Sebastián es un destino bastante popular para practicar surf en España. Aquí puedes encontrar olas todo el año con alturas de hasta 5,5 metros, excepto cuando empiezan los tsunamis. Ningún surfista se atrevería a acercarse al agua en esas fechas por motivos de seguridad. Pero los turistas no pierden la oportunidad de fotografiar las embravecidas aguas de la bahía, al menos desde lejos. Sin embargo, en Italia, la naturaleza también puede mostrar carácter. Y estas imágenes, grabadas en el pueblo de Bernaccia, lo demuestran. Los habitantes de otra ciudad italiana fueron un poco menos afortunados, porque la fuerza de la naturaleza los pilló por sorpresa. Muchos estacionaron sus coches justo al lado de la orilla y no esperaban que sucediera eso. Al final, solo pudieron observar con tristeza cómo el agua inundaba sus coches. Cuando el viento se levanta en el desierto, el nivel de arena en el aire se dispara. Y dependiendo de la potencia del viento, el espectáculo puede ser muy diferente. Por ejemplo, en una de las regiones del sur de China, se levantó una tormenta de arena que los expertos reconocieron como la más fuerte de los últimos dos años. El viento arrastraba la arena a una velocidad de casi 15 metros por segundo. Y la pared de polvo cubrió toda la zona y redujo la visibilidad al máximo. La persona grabando debió de sentirse en ese momento como un personaje de una película posapocalíptica. Una avalancha en las montañas no puede considerarse una sorpresa, a menos que bloquee toda una autopista. Y no se trata ni mucho menos de un caso aislado. Al mismo tiempo, casi 50 tramos de carretera quedaron bloqueados debido a avalanchas y corrimientos de tierra. A veces, los vacíos subterráneos y las inundaciones trabajan juntos y forman embudos como este. Yo les aconsejaría que se alejaran lo más posible. No se sabe lo rápido que crecerá. Estas asombrosas imágenes fueron captadas por Christine Hannon, una fotógrafa aficionada y ayudante de jefe de una expedición en la Antártida. En 2008 y 2009, la mujer pasó tres meses en el hielo pilotando la Zodiac, una embarcación inflable utilizada en las expediciones polares. Durante ese tiempo, el objetivo de su cámara captó instantáneas de una belleza asombrosa y a veces incluso aterradoras. Y su instinto profesional la ayudó a encender la cámara en el momento adecuado. ¡Oh! 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 Las autoridades de una ciudad en los Emiratos Árabes decidieron ayudar a los residentes durante una sequía y canalizaron las nubes de lluvia hacia la ciudad, pero las cosas no salieron según lo previsto. No es difícil adivinar que los residentes no estaban muy agradecidos cuando vieron esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!